¡Renuncia! 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 ¡No, no, no! ¡No, tranquila, tranquila! ¡Señorita de esto, no me explico! No necesitamos lujos en las Américas, necesitamos más seguridad, que nos tomen atención como ciudadanas, somos madres de familia todas, queremos que nos escuchen las autoridades, no tener la incertidumbre de que nuestras hijas ya no van a regresar a nuestros hogares. A las mujeres ofrecemos muchos talleres de empoderamiento, autoempleo y las vamos acompañando para que puedan también ellas saber de las herramientas que tienen. No dejemos que las arranquen de nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!